... Queridos hermanos, el santuario de Fátima da la bienvenida a los peregrinos presentes, especialmente peregrinos de habla hispana. Estamos en la capilla de las apariciones. En esta tarde vamos a ofrecer la Santa Misa por las intenciones de cada uno de los peregrinos presentes, los que nos siguen por internet recordando especialmente a los hermanos enfermos, ancianos. Antes de esta celebración el Cardenal Marto ha presidido un rosario con los niños pidiendo por la paz en el mundo, especialmente por Ucrania. Por lo tanto también nosotros en la Santa Misa vamos a poner esta intención. En esta tarde nos acompaña Grupo Reinado de María de Chile, Grupo Capilla Cuesta del Melero de Córdoba, España, Colegio Albaidar de Sevilla, España. Va a presidir la Eucaristía el Padre Matías. Que hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que proclama la paz, que anuncia la buena nueva, que pregona la justicia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Ceremos hoy la fiesta de San Lucas Evangelista. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso rogo a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios, nuestro Señor. Señor, Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra. Paz a los hombres que ama el Señor. Señor, por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Señor Dios, que elegiste a San Lucas para que nos revelara con la predicación y los escritos el misterio de tu amor a los pobres, concede a cuantos se glorían en tu nombre, perseverar viviendo con un solo corazón y una sola alma, y que todos los pueblos merezcan ver tu salvación. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, Demas me ha abandonado, enamorado de este mundo presente, y se marchó a Tesalónica, Crescente a Galacia, Tito a Dalmacia, Lucas es el único que está conmigo. Toma a Marco y tráelo contigo, pues me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso. El manto que dejé en Troade, en casa de Carpo, tráelo cuando vengas, y también los libros, sobre todo los pergaminos. Alejandro, el herrero, se ha portado muy mal conmigo. El Señor le dará el pago conforme a sus obras. Guárdate de él también tú, porque se opuso vehementemente a nuestras palabras. En mi primera defensa, nadie estuvo a mi lado, sino que todos me abandonaron. No le seas tenido en cuenta. Mas el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que a través de mí se proclamara plenamente el mensaje y lo oyeran todas las naciones. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Tus santos, Señor, proclaman la gloria de tu reinado. Tus santos, Señor, proclaman la gloria de tu reinado. Que todas tus criaturas te den gracias, Señor. Que te bendigan tus fieles. Que proclamen la gloria de tu reinado. Que hablen de tus hazañas. Tus santos, Señor, proclaman la gloria de tu reinado. Tu reino de tu reinado. Tu reino de tu reinado es un reinado perpetuo. Tu gobierno va de edad en edad. Tus santos, Señor, proclaman la gloria de tu reinado. El Señor es justo en todos sus caminos. Es bondadoso en todas sus acciones. Cerca está el Señor de los que lo invocan, de los que lo invocan sinceramente. Tus santos, Señor, proclaman la gloria de tu reinado. El Señor esté con vosotros. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo designó el Señor otros setenta y dos. Y los mandó delante de él, de dos en dos, a todos los pueblos y lugares donde pensaba ir él. Y les decía, la miez es abundante y los obreros pocos. Rogad, pues, al dueño de la miez que envíe obreros a su miez. Poneos en camino. Mirad, que os envío como corderos en medio de lobos. No se veis bolsa, ni alforja, ni sandalias. Y no saludéis a nadie por el camino. Cuando entréis en una casa, decid primero, paz a esta casa. Y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos vuestra paz. Si no, volverá a vosotros. Quedaos en la misma casa, comiendo y bebiendo de lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No andéis cambiando de casa en casa. Si entráis en una ciudad y os reciben, comed lo que os pongan. Curad a los enfermos que haya en ella y decidles, el reino de Dios ha llegado a vosotros. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Señor Jesús. Queridos hermanos sacerdotes, don Agustín y don Juan, con sus 89 años y más de 60 años de sacerdote, hemos considerado el Evangelio de San Lucas hoy en su fiesta y San Lucas nos ha transmitido hoy que recemos por las vocaciones la mies es abundante y los obreros pocos en la Iglesia necesitamos vocaciones de todos los carismas, sacerdotes, personas entregadas a Dios y hoy aquí en Fátima lo hacemos obedeciendo al Evangelio del día y lo hacemos también considerando que los tres pastorcitos pues eran tres vocaciones que la Virgen suscitaba en su Iglesia para que más tiempo se quedó aquí en la tierra, Sorlucia pues también fue una vocación de entrega a Dios pues rezamos por estas, para que el Señor dé luces a muchas personas para ayudar porque porque necesitamos personas que trabajen entregadas a Dios que trabajen para el Señor estamos celebrando esta misa al lado de la Virgen la Virgen del Rosario la Virgen de Fátima cuando se apareció en la sexta aparición dijo expresamente que ella era la Virgen del Rosario y aquí la tenemos en la nuestra madre la Virgen pues quiso que y lo dijo también en la quinta y en la sexta aparición dijo que deseaba que hubiera una capilla aquí y aquí es donde estamos en el lugar donde la Virgen quiso tener una capilla hablando con ella y teniéndola muy presente en la Santa Misa porque siempre la Virgen está presente en la Santa Misa pues la Virgen de Fátima la Virgen del Rosario en la primera aparición le dijo a los pastorcitos rezad el Rosario todos los días para obtener la paz en el mundo y y es un deseo que la Virgen dijo en más de una aparición nosotros nos tenemos que llevar de Fátima este deseo este propósito de rezar el Rosario todos los días especialmente para rezar por la paz en el mundo en el Rosario rezamos Padre Nuestros rezamos Ave Marías rezamos Glorias y vamos considerando la vida del Señor con los ojos de la Virgen y esto lo podemos hacer sobre todo cuando llevamos siempre encima de nosotros un pequeño Rosario y aprovechamos esos espacios que hay a lo largo del día cuando nos trasladamos de un sitio a otro cuando entramos en un autobús cuando hacemos un viaje y en vez de estar pensando en tantas cosas o preocupaciones lo que ha pasado lo que va a pasar pues nos agarramos al Rosario y empezamos a rezar el Rosario pensando en esas cosas pero poniendo a la Virgen por delante entonces vamos a lanzarnos vamos a obedecer a la Virgen porque gran parte de la fe cristiana es obedecer obedecemos a Jesucristo obedecemos a la Virgen vamos a rezar el Rosario y especialmente también con la intención de la paz en el mundo estamos hoy aquí en Fátima y mientras que estamos aquí hay una guerra de la que conocemos muchos detalles es la guerra de Ucrania pues hoy aquí le pedimos a la Virgen que haya paz que haya paz en esa guerra cuanto antes y lo ponemos como una intención especial por la paz en el mundo al Papa también le preocupa otras guerras que hay en el mundo la de Siria que se está alargando mucho Etiopía Myanmar son varios lugares de conflicto en el mundo y nosotros hoy aquí delante de la Virgen pues le pedimos que haya paz también lo pedimos porque es una intención del Papa y en Fátima la Virgen de Fátima le hablaba mucho a los pastorcillos del Papa y les habló de que el Papa iba a sufrir y los pastorcillos eran tan pequeños que ni siquiera sabían el nombre del Papa pero a la vez le tenían mucho cariño y Francisco lloraba desolado diciendo pues hay que ver el Papa lo que está sufriendo bueno pues el Papa tiene mucha responsabilidad en la Iglesia y es normal que hoy aquí también en Fátima recemos por él y por una de sus intenciones más importantes que es la paz en el mundo también del Papa tiene aquí la Virgen de Fátima en su corona tiene una bala que fue la bala que ella consiguió desviar para que no matara definitivamente que no matara a Juan Pablo II y eso que era un asesino pues profesional y la Virgen de Fátima salvó al Papa en ese atentado pero la bala no es simplemente está ahí como recuerdo la bala nos recuerda a nosotros las cosas que son un poco difíciles que nos inquieta que nos duelen para pedírselas a la Virgen de Fátima y para pedirlas cuando nos vayamos de aquí para pedirlas en cada rosario acordarnos de nuestras balas de lo que nos duele de lo que podría incluso matar nuestro corazón matar nuestra alma pues lo ponemos en las manos de la Virgen por eso está esa bala en la corona la Virgen también nos habla en las apariciones del cielo del purgatorio y del infierno el infierno es autoexclusión o sea Dios quiere que todos los hombres se salven por eso solo van al infierno aquellos que no quieren amar que no quieren estar cerca de Dios o sea no se va al infierno por casualidad tenemos que estar vigilantes y hablamos del infierno aquí pues porque también la Virgen quiso que lo recordáramos que lo tuviéramos presente que no nos relajemos demasiado sino que vigilemos y que luchemos no solo por nuestra salvación sino para que las personas que están a nuestro alrededor no vayan al infierno nosotros estamos aquí quizás somos unos escogidos de la Virgen pero tenemos que procurar cuando salgamos de aquí que todas las personas que están a nuestro alrededor pongan su alma en paz y pidan perdón al Señor de sus pecados también hablaba de la Virgen del purgatorio el purgatorio es un lugar donde nos preparamos para ver a Dios daos cuenta que el cielo nosotros tenemos muy presente a Dios aquí en la tierra pero es que en el cielo vamos a ver a Dios cara a cara y el purgatorio es un lugar de preparación pero si ya aquí en la tierra vamos ofreciendo esos sacrificios que pedía la Virgen de Fátima a los pastorcillos pues quizás nos podemos saltar el purgatorio e ir directamente al cielo el cielo en las escrituras se describe como la casa del Padre o sea vamos a encontrarnos con Dios Padre con Dios Hijo con Dios Espíritu Santo se describe también como un lugar de luz de vida cuando estamos aquí en Fátima estamos experimentando una vida fuerte también también se describe como la Jerusalén celeste como el paraíso esas son las descripciones del cielo nosotros aquí recordamos que tenemos que crear ya un cielo aquí en la tierra primero expulsando el pecado de nuestro corazón dejando que el Espíritu Santo esté dentro de nuestro corazón ahí ya hay un cielo en nuestro corazón y después procurando llevar hacer de nuestro entorno un cielo allá donde nos movamos damos tanto cariño tanto servicio tanto sacrificio que creamos un cielo a nuestro alrededor pues vamos a procurar hacer eso también como decíamos al principio el evangelista San Lucas estamos en su fiesta y San Lucas nos recuerda la pobreza una expresión muy clásica de San Lucas en sus evangelios es los apóstoles los discípulos dejadas todas las cosas o sea que no nos dejemos así como la Virgen de Fátima hablaba mucho del comunismo que no nos dejemos ahora llevar por el materialismo por el deseo de las cosas materiales tenemos que vivir con dignidad con las comodidades normales pero no tener avaricia y demasiado apego a las cosas bueno pues ponemos todas nuestras preocupaciones todos nuestros deseos todas las intenciones nuestras y del Papa en manos de la Virgen prometiendo también que obedeceremos todo lo que nos pidió en las apariciones así sea con la Virgen en esta festividad del discípulo y evangelista San Lucas oremos al Señor nuestro Dios por la Iglesia para que sepa anunciar con sabiduría y valentía el Evangelio de Cristo a los hombres de todos los tiempos oremos al Señor por los pobres los niños los pecadores y por todos los marginados para que encuentren en los hermanos la imagen viva del amor compasivo de Cristo oremos al Señor por los médicos y por cuantos atienden y cuidan a los enfermos para que por la intercesión de San Lucas médico presten siempre su servicio con amor y acierto oremos al Señor por nosotros y por nuestra comunidad cristiana para que vivamos una vida evangélica como verdaderos testigos de Cristo oremos al Señor pedimos también por la jornada mundial de la juventud de Lisboa que tendrá lugar en agosto del 2023 por los preparativos de esta jornada mundial por los frutos de conversión que tiene que haber en esta jornada roemos al Señor escucha padre las súplicas que te dirigimos con confianza en la festividad de San Lucas del evangelista San Lucas por Jesucristo nuestro Señor Amén Amén bendito sea Señor Dios del universo por este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos él será para nosotros pan de vida bendito sea por siempre bendito sea Señor Dios del universo por este vino fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos él será para nosotros bebida de salvación bendito sea por siempre Dios orad hermanos para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso por estos dones del cielo concédenos Señor servirte con libertad de espíritu para que la ofrenda que te presentamos en la fiesta de San Lucas ponga remedio a nuestros males y nos alcance la gloria por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con vosotros levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y eterno por Cristo Señor nuestro porque has querido que tu iglesia tenga por fundamento a los apóstoles para que permanezca en la tierra como signo perpetuo de tu santidad y ofrezca a todos los hombres las enseñanzas del cielo por eso Señor con toda la multitud de los ángeles te aclamamos ahora y por siempre diciendo con humilde fe Santo 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 es el Señor Dios del universo llenos están el cielo y la tierra de tu gloria Hosana en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor Hosana en el cielo Santo eres en verdad Padre y con razón te alaban todas tus criaturas ya que por Jesucristo tu Hijo Señor nuestro con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso por eso Padre te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro que nos mandó celebrar estos misterios porque el mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan y dando gracias te bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dando gracias Dios te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados haced de esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar el memorial de la pasión salvadora de tu hijo de su admirable resurrección y ascensión al cielo mientras esperamos su venida gloriosa te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu hijo y llenos de su espíritu santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu que él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos con María la Virgen Madre de Dios bajo la vocación de Fátima su esposo San José los apóstoles los mártires San Lucas y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda te pedimos Padre que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero confirme la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra a tu servidor el Papa Francisco a nuestro Obispo José al orden episcopal a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia reúne en torno a ti Padre misericordioso a todos tus hijos dispersos por el mundo a nuestros hermanos difuntos y a todos tus hijos y a cuantos murieron en tu amistad recibelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria por Cristo Señor nuestro por quien concedes al mundo todos los bienes por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbanos del mal líbanos de todos los males Señor y concédenos la paz de nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo mi paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vivís y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con vosotros y con tu espíritu daos fraternalmente la paz Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz Gracias. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo soy los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sonarme. Hermanos, nos preparamos para recibir la comunión, recordando lo más importante, estar en gracia de Dios. Fátima siempre es una invitación a reconciliarnos con Dios, con el prójimo. Libremente pueden comulgar en la mano o en la boca. A los hermanos que opten por la comunión en la mano les pido por favor comulgar delante de los sacerdotes y sigamos las indicaciones de los vigilantes. El Señor mandó a los discípulos que anunciaran a todos los pueblos, el reino de Dios ha llegado a vosotros. Gracias. 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 Oremos. Te pedimos, Dios Todopoderoso, que nos santifique el don recibido de tu santo altar y nos fortalezca en la fe del evangelio que San Lucas predicó por Jesucristo nuestro Señor. Bendición de los objetos religiosos que tengáis. Oremos. Dígnate, Señor, bendecir estos objetos religiosos a fin de que por la intercesión de la Virgen María y de los santos Francisco y Jacinta Marto se conviertan en señal de salvación para quienes los usen los usen por Cristo nuestro Señor y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Vamos a renovar la consagración a la Virgen. Salve, Madre del Señor, Virgen María, Reina del Rosario de Fátima, bendita entre todas las mujeres, eres la imagen de la Iglesia, vestida de la luz pascual. Eres la honra de nuestro pueblo. Eres el triunfo sobre la marca del mal. Profecía del amor misericordioso del Padre, maestra del anuncio de la buena nueva del Hijo, señal del fuego ardiente del Espíritu Santo, enséñanos, en este valle de lágrimas, de alegrías y dolores, las verdades eternas que el Padre revela a los pequeños. Muéstranos la fuerza de tu manto protector. En tu inmaculado corazón sé el refugio de los pecadores y el camino que conduce hacia Dios. Unido a mis hermanos, en la fe, la esperanza y el amor, a ti me entrego. Unido a mis hermanos, por ti a Dios me consagro, oh Virgen del Rosario de Fátima. Y en fin, envuelto en la luz de tus manos, que de tus manos proviene, daré gloria al Señor por los siglos de los siglos. Queridos hermanos, las actividades del santuario continúan en breve, 21 y 30, en este mismo lugar, con el Rosario Internacional y después la procesión con la imagen de Nuestra Señora. Podéis ir en paz. ¡Gracias! ¡Gracias!